¿Quieres un avatar genial al estilo de las películas de Tim Burton pero no sabes como crearlo? Bien pues vamos a crear a la novia de la película totalmente fácil y rápido. Nos equiparemos el personaje de mujer que es completamente gratuito. Le quitamos el pelo, buscamos esta prenda en ropa clásica y seleccionamos tanto el pantalón como la camisa y la equipamos. Buscamos esta otra prenda llamada rococo y se la equiparemos también. Buscamos este pelo de nombre Wabi, color negro azulado y también se lo equiparemos. Buscaremos esta cara con el nombre de Deadly y escogeremos la azul y también se la equiparemos. Después en el editor de tono de piel vamos a seleccionar algún color que se vea casi idéntico al de la cabeza para que no se vea raro el personaje. Les aviso que crear el avatar es gratuito pero también podrían comprar los accesorios desde este juego que les dejaré en la descripción del vídeo si quisieran usarlo en otros juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!